otorgándole el poder de un dios para destruir a aquellos que iban a masacrar a Kratos y a sus hombres En cuanto a Kratos, una espada y escudos normales no eran apropiados para el nuevo siervo del dios de la guerra Las espadas de Kaos, forjadas en las nauseabundas profundidades de Ares Una vez sujetas, las cadenas permanecieron ahí, unidas y fundidas con la carne como un miembro más del cuerpo del portador Un recuerdo permanente de la promesa de Kratos A cambio, el poder definitivo La ira de Ares explotó en su interior Pero pronto descubriría el verdadero precio de tal poder Un precio demasiado alto hasta para Kratos ¡Bestia miserable! ¡Sé a quien sirves! Vuelve con tu amo Dile al dios de la guerra que ya no le pertenezco Dile que no estará a salvo mientras yo camine por la tierra Encontraré la caja de Pandora Y la usaré para verle temblar de miedo y caer ante mí El sendero ante Kratos estaba despejado Aún así, los recuerdos volvían rápidamente Tan familiares y permanentes como las espadas encadenadas a sus enemigas Recuerdos de lo que había hecho en nombre de Ares Recuerdos de cómo se había convertido en un siervo del dios de la guerra En una bestia, su humanidad arrebatada Y sustituida con la voluntad de asesinar Nadie estaba salvo Ejércitos enteros cayeron ante Kratos Y los soldados que le siguieron en su interminable camino de conquista Todos en el nombre de su amo Aquellos que ofrecían algún tipo de resistencia Eran asesinados con rapidez Han construido un templo para ofrecer sus oraciones a Atenea Todo este pueblo supone una afrenta al gran Ares ¡Que mate el pueblo! ¡Arrasad su entero! Embravecido por el dios de la guerra El ejército de Kratos era despiadado Temido en todo el mundo por su crueldad Solo les importaba la conquista en nombre de Kratos Su gran líder Que se había vuelto casi invencido Él no temía a nada Pero había algo distinto en este templo Algo prohibido Todos sus instintos Le decían que nunca debería haber cruzado su umbral Nunca debería haber entrado Ten cuidado, Kratos Los peligros del templo son mayores de lo que crees Pero Kratos no hizo caso a la advertencia del oráculo del pueblo No refrenaría su ambición Aquellos que se le opusieran mortos En ese instante La gloria de la que había disfrutado Se convirtió en horror La imagen de sus dos últimas víctimas Le acompañaría el resto de sus días Con ese acto Kratos supo que no podía seguir sirviendo a su maestro Ahora tenía otra misión La muerte de Ares Mataría al dios de la guerra Ares Morirás por lo que hiciste esa noche Tras mil años Al fin la caja de Pandora queda libre de su encierro Kratos había encontrado el instrumento para destruir al dios de la guerra Muy lejos en Atenas Ares sabía que Kratos había tenido éxito en su búsqueda Bien pequeño espartano Has recuperado la preciada caja de Zeus Pero no vivirás lo bastante para verla abierta Yo me encargaré de eso Adiós espartano Te pudrirás en las profundidades de Ares durante toda la eternidad Conforme la vida empezaba a abandonar a Kratos Sus pensamientos volvían a aquella fatídica